Música Hola amigos de Zamora Televisión Una fecha tan importante para los venezolanos como el 11 de abril En Zamora Televisión hemos preparado este material de recopilación De las participaciones de personas allegadas a nuestro canal Amigos y personal que aquí labora Con relatos breves y concisos de lo que fue ese día tan fatídico y tan sangriento Como lo fue el 11 de abril del 2002 Ese golpe de estado que cambió para siempre la historia política y social de nuestro país Vamos a compartir con ustedes relatos que hablan de las vivencias y experiencias Junto con las emociones y la información o desinformación Que en muchos casos hubo entre estas personas Que compartieron gentilmente con nosotros sin ningún previo tipo de documentación o preparación Sino lo que recuerdan de ese día que hoy se cumple ya 10 años Lo hicimos de manera que cada quien compartiera con nosotros muy brevemente estos relatos Y es lo que ustedes a continuación van a poder disfrutar Así que esperamos que les guste y que lo puedan compartir para crear nuestra memoria histórica Aquel 11 de abril fue muy nefasto para nuestro país Pretendía quitarnos nuestra democracia No lo lograron Ese día la llamada oposición del gobierno revolucionario La llamada oposición del gobierno revolucionario Lanzó un golpe de estado Y ese día también se quitaron las caretas Ese día no se respetó al ministro de relaciones interés de aquella época Ramón Rodríguez Chacín Ese día fue asaltada la embajada de Cuba En cuyo asalto participó el hoy candidato de la oposición Enrique Capil de Radosky Y Leopoldo López Quien para aquel entonces eran alcaldes de Baruta y de Chacao Bueno aquí recordando ese 2002 Ya que nuestro presidente fue apresado por estos golpistas Cuando nosotros estábamos en la casa y vemos la televisión Vemos que el presidente Chávez había renunciado Imagínense ustedes aquella tristeza Y yo me preguntaba No puede ser Yo decía no, no puede ser ¿Cómo el presidente Chávez va a renunciar? Entonces bueno Este Lo que El rol Tan importante que juegan los medios de comunicación ¿Cómo estos medios Golpistas Vamos a decirlo así Tergiversan La verdadera información? Bueno Aquel 11 de abril del 2002 Yo tenía apenas 13 años de edad Pero recuerdo algunas cosas Puntuales Sobre todo lo que En los medios de comunicación Había Un Este Un cierre De lo que era el hecho comunicacional No se sabía mucho las noticias Y también recuerdo El 11 de abril Cuando Ese nefasto gobierno Del señor Calmona Estanga Este Un golpe de estado Como es Porque realmente un golpe de estado Da Este Inicia pues Sus cortas andanzas Y recuerdo La imagen de mi padre De rabia De mi madre De indignación Porque nosotros De esa época Desde siempre Pues hemos apoyado Las luchas populares Y siempre con el comandante Y había Indignación Pues impotencia De no poder hacer nada Aquel 11 de abril Del 2002 Donde El pueblo venezolano El pueblo Pobre Los más necesitados Sufrimos En carne propia Lo que Hace muchísimos años Mis padres Vivieron Con la dictadura Porque Ese golpe de estado En Venezuela Donde derrocan Al comandante Chávez Bueno Gracias a Dios Que por unos breves momentos Unos breves horas Fue derrocado Aquel 11 de abril Del 2002 Me encontraba En la parroquia De Magdaleno ¿Cuál es mi sorpresa? Que llega mi esposo De la ciudad de Caracas Y nos informa Porque Teníamos el completo Desconocimiento De lo que estaba pasando En la ciudad de Caracas Que le estaban dando Un golpe de estado A nuestro comandante En jefe Hugo Chávez Frías Porque estuvimos viendo Los medios de comunicación Tanto Benevisión Televen Como el Canal 2 Y solamente Estaban pasando Comiquitas Y programas Referentes A cualquier cosa A menos A lo que estaba sucediendo En la ciudad de Caracas Tanto como En la ciudad de Guarena Y en muchas ciudades De Venezuela Nos organizamos La comunidad organizada Para llegarnos Hasta La ciudad de Maracay Para pedir la explicación Para tratar De apoyar A nuestro comandante Lo que más Poderosamente Me llama la atención Es que como Los medios privados Se prestaron Para esa Discúlpenme la palabra Esa sinvergüenzura De apoyar Un golpe de estado Violando la constitución Porque Un medio de comunicación Tiene que informar Verazmente A los ciudadanos Aquel 11 de abril Yo recuerdo Que aquí en Villa de Cura Reinaba El desconcierto La confusión Porque nadie sabía Que estaba pasando En Caracas Todo el mundo Desconocía La situación real Que estaba ocurriendo En nuestro país Además de eso Los medios de comunicación Se negaban A aportar Esa información Ya que eran Cómplices De todo eso Que estaba ocurriendo Y recuerdo Que en todos Esos medios De comunicación Lo único Que se dedicaban Era a Televisar Dibujos animados Que ni siquiera Eran Tenían nada Que ver Con Por lo menos Con nuestra idiosincrasia Porque eran Dibujos animados De extranjeros Y lo que hacían Era entretener Al público Para que no Como para que no Se Salieran a las calles A protestar Y sin embargo El fervor Patrio Que había despertado Nuestro presidente Bueno Al final Todos salimos En su rescate Aquel 11 de abril De 2002 Yo tenía 14 años Y lo que más recuerdo De aquel momento Es la desinformación Había suma incertidumbre Sobre lo que estaba pasando En el país No se sabía Muy bien Muchos de los detalles Había mucha contradicción En las informaciones Que nos llegaban A través de los medios Era demasiado Lo que no se sabía Pero un año después Nace Zamora Televisión A raíz de aquellos eventos De ese golpe mediático Se desató Una explosión De las iniciativas alternativas En comunicación En todo el país Y empezaron a nacer La mayoría de los canales comunitarios Que existen hoy en día Este proceso Fue algo largo Y muchos de ellos Y ese es el caso De Zamora Televisión No nacieron inmediatamente Sino que tuvieron que esperar Lapsos algo largos Pero se desencadenó Esa conciencia De que no podíamos creer Todo lo que estábamos viendo En los canales nacionales Y privados Y por eso se hizo necesario Este tipo de iniciativas Hoy día El pueblo es mucho más cauto Con lo que ve En los medios nacionales En los grandes monopolios Mediáticos Y además dispone De esas herramientas De las radios comunitarias Del Radio Bemba De una cultura De la crítica A las informaciones Que se consiguen En la prensa Los canales de televisión Comunitarios Que existen En todo el país En ciertos grupos O muralistas Etcétera Hay muchas formas En las que el pueblo Ha buscado La manera de Hacer su propia comunicación Quizás ese es Uno de los mayores Aprendizajes que tenemos De aquel 11 de abril Los días Aquel 11 de abril Que recuerdo Cuando tumbaron A nuestro comandante De verdad para mí Fue algo Como muy triste Muy mal Porque Concho le nos tumbaron Al comandante Se nos acabó Se nos acabó Como el pequeño mundo En que vivíamos Pues Porque de verdad Con Chávez Y la revolución Bueno De verdad No podemos decir ¿Qué podemos decir? Pues No tenemos palabra Para hablar Sobre esta situación Y bueno Gracias a Dios Chávez Está con nosotros Está con nosotros Y seguirá con nosotros Por siempre Porque por ese Por ahora Que él dijo En años de antes Mira Para mí Yo Pienso que es Por siempre Siempre